Me acaban de bloquear de Rappi Para los que no saben mi nombre es Larisito Y yo estaba trabajando en una aplicación de deliveries que se llama Rappi Es como pedido ya, Didi Food o como Uber Eats Básicamente, para el que conoce este tema Vos te descargas la aplicación, pones tus datos Reservas un lugar donde vos queres ir, hacer pedidos Vas a ese lugar, te llega un pedido Vas a buscar el pedido a la tienda, lo llevas al cliente Y ganas una comisión Hoy no fui a trabajar porque me bloquearon Bueno, obviamente que estoy indignado porque me llegó este mensaje Tenés un reporte, como que te bañaron o algo así Y acá me dice Los usuarios han presentado reclamos en varias de tus órdenes Recuerda entregar todos los productos y en buen estado A lo que me da a entender a mí es que o entregué mal los productos O sea que los entregué en mal estado O que me quedé con algún producto Y yo la verdad no me quedé con ningún producto Y entregué el producto en mal estado La verdad es que no lo sé porque yo no habría los productos Y me fijaba si estaban en buen estado o en mal estado Lo que sí recuerdo Una vez entregué un producto de McDonald's Y había un poquito de coca en mi caja Un poquito de coca Una gotita, dos gotitas de coca Quiere decir que se salió un poquito de coca del vaso Eso sí me acuerdo Pero fue un solo producto No sé si por un solo producto le pude bañar O fueron otras cosas que la aplicación me la está diciendo Así que esta es una de las razones por las cuales Rappi me parece mal Y es que no te explica por qué te banean Te dicen varios clientes se quejaron ¿Cuántos? ¿Uno? ¿Dos? ¿Cuántos es varios clientes? ¿Tres? ¿Cuatro? ¿Cinco? ¿Cuántos es? ¿Seis? ¿Qué cliente se quejó? ¿De qué se quejaron? No sé que me diga Che la comida estaba en mal estado Se derramó Coca-Cola No es mi culpa porque los de McDonald's Primero que los de McDonald's te dan un vasito de coca Para que lleves en bici ¿Cómo voy a llevar en bici un vasito de coca? Está tapado pero está tapado así nomás No es que está tapado con cintascocho O con un film Está tapado así nomás Y encima no es que me den el vasito aparte Para que yo lo pueda poner en un portavasos o algo así Porque la aplicación te da una mochila para llevar cosas La tenés que comprar Pero yo no tengo la mochila todavía Ya la encargué pero recién en 15 días me la da Pero si me dieran un vasito Y yo lo puedo poner dentro de la mochila Yo lo puedo acomodar el vasito para que no se caiga Si yo tuviera la mochila, ¿no? Pero no Lo que hace McDonald's Es el vasito llenártelo Le pon una tapita así nomás Que es una porquería la tapa Cualquier persona que fue a McDonald's lo sabe Es un plastiquito pedorro Eso lo ponen adentro de un cartón Y lo envuelven en una bolsa Yo no sé Si yo pongo la bolsa así Yo no sé si se mueve para acá Si se mueve para allá Así que Ese pudo haber sido Algún cliente que se queje Pero igual, tío No, no es mi culpa Ellos se quejan Pero se tendrían que haber quejado con McDonald's Loco, che Me llegó la coca derramada Pero bueno Entiendo que una persona se queje de eso Otra cosa que yo Deduzco Es que la gente se haya quejado Porque la comida le llegó fría Y es que A mí Cuando estoy a veces en microcentro Esperando un pedido Me llega un pedido En Recoleta O en No sé O en Constitución Yo estoy en bicicleta Yo de Microcentro hasta Constitución Tengo como 20 minutos Más que hay tráfico Más los semáforos Acá a veces tenés que estar esperando un minuto Más que a veces en Capital Hay mucho tráfico Y se te pone un coche adelante O un colectivo adelante Y vos tenés que esperar que el colectivo pase Tardás tiempo a veces Entonces yo Tardo como 20 minutos En agarrar el pedido Una vez que lo agarro Tardo otros 20 minutos O 30 minutos más En llevarlo al pedido a la persona Porque a veces te mandan pedidos En la loma del quinoto Y la comida va a llegar fría La comida va a llegar fría Pero de vuelta No es mi responsabilidad Que la comida llegue fría Porque yo estoy en una bicicleta Yo no puedo agarrar una bicicleta Y mandarle quinta a fondo Porque estoy pedaleando La logística de Rappi Es muy mala Porque la logística te dice Anda a entregar esto Que está como a 2 o a 3 kilómetros de distancia Y vos estando en bicicleta No vas a llegar No vas a ser Rappi Vas a ser Lenti Pero me gustaría Un día Lo voy a hacer Lo voy a hacer La próxima vez que vaya Voy a hacer un video Desde las 6 de la mañana Hasta las 6 de la tarde Trabajando 12 horas en Rappi Para que ustedes vean Cuantos pedidos se hace Cuanta plata se hace Y cuanto tiempo Tardo entre pedido y pedido Después otra cosa Que también tiene de malo Rappi Los clientes A veces tardan 20 minutos En recibir un pedido Vos llegas a la puerta Literal eh No estoy jodiendo Y esto estoy seguro Que le ha pasado A un montón de personas Porque también lo vi en otros videos Vos llegas a la puerta Hacés así Girás un cosito que tenés acá Y decís Llegué al destino Y ahí dice Ya se la avisó al cliente Que estás en la puerta Yo me quedo esperando Esperando Yo toco timbre ya directamente Capaz que se enojaron por eso Yo me quedo esperando Esperando Yo una vez no toqué timbre Agarré me quedé esperando 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 Y pasaron 10 minutos Y digo loco Esperá Que te está pasando Le mando un mensaje Llegó el pedido A mi me avisó que llegó Pero no llegó Me dice la mina Estoy en la puerta Le pongo Ah ahi voy Y yo no me puedo quejar Y decir Che el cliente este Tardan Yo no puedo quejarme Yo no tengo derecho a réplica O sea El cliente dice que algo no le gusta Listo El cliente tiene la razón Acá se toman literalmente El cliente tiene la razón Yo acá yo no puedo decir Che Loco este cliente Tardo un montón En responderme Porque hay clientes Que tardan 20 minutos En abrirte Y los videos Yo lo edito Pero a veces estoy 20 minutos En darte En que me reciban el pedido Entonces estoy 20 minutos Yendo a buscar el pedido 20 minutos Llevando el pedido Y otros 10 minutos O 20 minutos O 5 minutos Esperando a que reciban el pedido Por lo cual el pedido Va a estar frío Acá en Argentina Apenas te descargas la aplicación Ya podes empezar a hacer pedidos Y ya podes empezar a ganar plata Lo cual está bueno Porque te sacan un apuro La verdad que eso es un punto a favor Pero bueno Estamos hablando acá De los puntos negativos Y bueno Después de las cosas Que considero de malas Que ya lo dije en los otros videos Es que Estás expuesto a que te roben Estás expuesto a tener un accidente Estás expuesto a perder un pedido Estás expuesto A que se te caiga un pedido Después lo tienes que pagar vos Estás expuesto a que compren algo Después lo cancelen Y que lo pagues con tu plata Que bueno Eso supongo que debe ser normal En todas las apps de delivery ¿No? Es un riesgo que uno está tomando Al descargarse una de estas apps Que obviamente que Es medio Lo repito de vuelta Porque lo dije en otras ocasiones Estas cosas son Quizás legales Pero son inmoralmente correctas Porque es Una especie de Explotación laboral Esclavización Moderna Que en la cual Uno se está metiendo Por desesperación Estas aplicaciones También se aprovechan De la desesperación de uno Para lucrar Porque imagínense La plata que está Llevándose rápido En los bolsillos Y la poca plata Que le está dando A sus repartidores Entonces Me parece que está mal No lo llamaría estafa Porque legalmente Lo están haciendo Si fuera ilegal Estarían presos Pero Si no es una estafa Le faltan 5 minutos Lo mismo que le dije Al otro youtuber Mira lo que vos haces Me parece nefasto Quizás no es una estafa Pero Si no es una estafa Le faltan 5 minutos Es como una explotación Esclavitud del siglo XXI Repito los puntos negativos Que tiene esta aplicación Te bloquea sin motivo alguno No tenés derecho a réplica No te podés quejar De un mal cliente El cliente Si se puede quejar de vos Te mandan pedidos A la loma del quinoto No podés rechazar un pedido El cual no te conviene Y ganás muy poco Por lo menos En bicicleta Mi recomendación final Es que esta aplicación No sirve para ganarse la vida Por lo menos Estando en bicicleta No sirve La plata que ganás Es muy poca No te alcanza para nada Y tampoco te da el cuerpo Si vos querés ganar 90 mil pesos por mes Que serían 300 dólares Un alquiler está 200 dólares O 150 dólares ¿Cuánto te queda para comer? No te queda nada para comer Y no te da el cuerpo Para trabajar todos los días Todo esto es en bicicleta No sé cómo será en moto Pero en bicicleta No es conveniente Usar Rappi Para trabajar en bicicleta Ahora ¿Está bueno para tener Un poco de plata extra Mientras haces ejercicio? Si Yo lo uso así Como un dinero extra Mientras hago ejercicio Básicamente Así que bueno Ese fue todo el video Hasta ahora Espero que te haya gustado Y bueno Nos vemos hasta la próxima Gente Ya saben Voy a subir El video De trabajando Desde las 7 Hasta las Desde las 8 de la mañana Hasta las 8 de la noche De 12 horas Trabajando un Rappi O algo así Le vamos a poner el título No sé bien cómo ponernos Pero trabajando Todo el día en Rappi Para que vean Cuánto se gana Suscribite Deja tu like Y nos vemos Hasta la próxima Chau chau Dime para joder Pa' vacilar Esa cumbia chapaca Que me hace a mí tomar Dime para joder Pa' vacilar Esa cumbia chapaca Que me hace alucinar Baby ya lo entendí Vos me sos para mí Soy un loco al que Me gusta vivir Rompé un coca Y una loca En el